Jimin, miembro de la banda coreana BTS, volvió a establecer un récord impresionante con la canción Closer Dundees que lanzó luego de alistarse en el ejército. Hasta el 23 de diciembre, esta canción encabezó las listas de iTunes en más de 100 países y regiones de todo el mundo, convirtiéndolo en el primer cantante solista de la historia en encabezar las listas en más de 100 países. Según el informe ET Today Starlight Cloud, Jimin anteriormente encabezó la lista mundial de iTunes con otras canciones, incluidas Like Crazy, 119 Países, With You, 119 Países, Set Me Free PT, 2, 113 Países, La canción Vive con Taeyang, 102 Países. El tema principal de la película Fat and Furious 10 Ángel PT, 1, 100 Países, su canción solista en el álbum de BTS Filter, 118 Países. La nueva canción Closer Dundee se eleva a 7 el número de canciones de Jimin que encabezan la lista global de iTunes, estableciendo un récord por primera vez en la historia de iTunes. La nueva canción de Jimin no sólo derrotó a las canciones navideñas occidentales que han estado en la cima de las listas de fin de año durante muchos años, como All I Want For Christmas Is You y Last Christmas de María Carey, sino que el MV rápidamente llegó En las listas mundiales de YouTube cuando se lanzó Fiebre número 1, además de en iTunes y YouTube, esta canción también ha conseguido resultados destacados en plataformas como Spotify y Oricon de Japón. Jimin y Jungkook se presentaron para el alistamiento militar el día 12, y el día anterior fue el día de alistamiento de RM y V en este punto. Los siete miembros de BTS han comenzado oficialmente la vida en el campamento militar y se espera que compliten el servicio militar completo. Tan pronto como junio de 2025. Devolución del cuerpo. Tan pronto como junio de 2021. Tan pronto como junio de 2021. Gracias.